GESA MUSIC Y el GESA MUSIC INTERNACIONAL Los de Colombia ¡Vamos, Eli! Sálvele una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena, cubana No va a ser hasta sudar Baila ese ritmo con la pura sabrosura Mueve este reina que sos y es candela pura Por el que baila todo eres reina donde quiera Con esa magia con que mueve sus caderas ¡Eh! 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 Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Paso va adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Me quedo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Como Juana la Cubana Oye Juana Saca los prohibidos Que esa music Baila como Juana Baila como Juana Sabor Sabor Que esa cosa Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Que cosa Esa morena Esa morena Cubana No va a ser hasta su Sabor Baila ese ritmo con la pura sabrosura Muevete Reina que sosis candelatura Corregue bailando Mueve Reina donde quiera Con esa magia con que mueve tus caderas ¡Eh! 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 El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso va adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¿Cómo suena ese saxofón? Mi compadre el licenciado Fernando Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Juana! Ahí quedo Juana la Cubana Si le gustó fuerte el aplauso Ahí quedo Juana la Cubana Para todos los amigos A continuar con más de Los Comunocos GESA Music